¡Suscríbete al canal! O sea que Guillermo está con el tema de la carnicería que es el que estamos trabajando en conjunto para demostrar los productos que él también tiene en la carnicería. Estamos muy conformes con las ventas, muy contentos, la gente pregunta muy interesada en el tema y la verdad que sale muy satisfecha porque los platos son muy abundantes, la carne es muy buena. El tomahostick que es una carne con la parte del carré con hueso, un bife de chorizo con hueso con un pedazo de costilla. Ese es el plato estrella de la noche y también tenemos el pullet pork que es un sándwich a base de cerdo con cebolla caramelizada. Tenemos mucha variante de salsas también y tenemos lo que es un sándwich de vacío en un pan de ciabatta y también lo que es un costillar que en realidad la costilla sale entera de punta a punta. Es un plato muy lindo con papas rústicas, fritas, en grasa, está bueno. Son todos bifos de lomo, uno arriba de otro. Se lo prepara primero con vinagre, sal y limón. Lleva una maceración como de 24 horas, después se lo va armando con condimento, que son 12 peces en una, que la prepara mi compañero, muy rica. Y bueno, lo hacemos al pan fino, que es el pan árabe, con azúcar, sal, sin grasa obviamente, y se lo sirve con cebolla, perejil, tomate y lechuga. Y la salsa es un preparado de yogur sin sabor, que es el ave, como la cuajada, le ponen pasta de sésamo, limón y sal. Bueno, y ahí él las prepara y las va armando, las armas, las armas, le va dando forma y lo sacan, lo preparamos en una máquina vertical. Y bueno, y eso a medida que se va cocinando, mi amigo va dando vuelta y lo sirve en forma de cono. Estamos ofreciendo lo que es comida peruana, el lomo saltado, que es un sándwich que pegó muchísimo aquí en Villamaría. Y bueno, hoy día incursionamos con el ceviche, que ayer hubo mucho pedido, pero con el trabajo que ha habido, se ha vendido ceviche, pero no la expectativa que tenía, porque me abordó muchísimo lo que es la hamburguesa y el choripán. Y bueno, y lo que es el lomo saltado también, que se vende muchísimo, ¿no? ¿Qué particularidad tiene ese lomo peruano? El lomo peruano está hecho a base de carne en trozos, lleva cebolla, tomate y papas fritas. Todo eso se saltea y va en un sándwich, en un pan, perdón, de lomo y bueno, va con mayonesa y es un manjar. Es un manjar. Es un manjar, exactamente, que ha gustado muchísimo aquí en Villamaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!